¿Qué ha sido la ratificación del día de mañana? ¿Qué ha sido la ratificación del día de mañana? ¿Qué ha sido la ratificación del día de mañana? Cuando dices mañana es porque mañana va a sancionar el tribunal electoral. Y yo espero de veras, Ciro, que se apeguen estrictamente al derecho, pero sobre todo hay que tomar en cuenta... ¡Gracias! ¡Gracias!